La sensación de querer en tu paz, esa magia que existe en el cielo, la libertad de tu alma, donde quieras y brindas y sin miedo, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol, muchas gracias. ¡Qué alegría que se siente acá! ¡Feliz! ¡Feliz San Abel! ¡Feliz San Abel Pintos lo hizo una vez más! Convocó a muchísimo público en este ambiteatro José Hernández del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Hizo un repaso por sus 20 años de carrera artística y aquí comienza una gran gira por todo el país. Poder estar ya festejando tanta cantidad de tiempo en la música y poder hacerlo con tanta cantidad de gente es muy conmovedor. Además, en este show toco canciones de mis últimos discos que son probablemente de los más populares y con mayor difusión, pero también regreso a las primeras épocas cuando mi música era un poco más tradicionalista. Yo digo que el río me llegue hacia el mar de Sol a vivir... ¡Oh! ¡Cómplices de Abel! ¡Cómplices de siempre y para siempre! ¿Y por qué la nariz roja? Es lo que significa él para mí en la vida. Es alegría, es magia, es algo muy personal, pero prácticamente eso. Es compartir con otro hijo, esto es espectacular, la verdad que es hermoso. En la participación de artistas como Lali no veo que haya mucho lugar para hacer ningún tipo de polémica. Creo que Jesús Marías es uno de los festivales más tradicionalistas de Argentina, pero siempre demostró una apertura muy importante a los distintos géneros. Luego con lo de la Doma, sí, Doma no, sí entiendo que es un tema un poco más delicado y es una opinión muy dividida, la verdad, ¿no? Yo considero que es un tema más que a tratar en opiniones personales o independientes, es un tema que en algún punto o en algún momento vamos a tener que aprender a tratar como sociedad, ¿viste? Si nadie está, si hay el tiempo, no saben, la falta que me haces. Mucha paz. A muchos se lesionan los ojos de lágrima, me parece que a vos también. Sí. ¿Por qué? Es muy tranquilo, es muy lindo escucharnos. Sí. Gracias.